hola bienvenidos a nuestro canal de youtube mi nombre es antonio tengo 30 años y yo tuve un encuentro con jesús como os iba diciendo mi nombre es antonio siento un gran privilegio poderos explicar cómo fue mi encuentro con jesús recuerdo como si fuera ayer en el tiempo en el que me encontraba con un corazón cargado a causa de precisamente esto no haber tenido un encuentro con jesús recuerdo como mi conciencia me acusaba y me atormentaba de tantas y tantas cosas que había hecho mal recuerdo mi rebeldía el orgullo el rechazo incluso por aquellas personas que me aconsejaban para bien pero tuve que ser en la intimidad de mi corazón en un momento donde todo parecía no tener ninguna solución donde pensamientos muy malos atormentaban mi alma recuerdo que que llegué a un lugar donde se me predicó el evangelio recuerdo que aquella predicación la primera en la que pude estar fue fue suficiente la verdad que sí que agradezco a dios que en su gracia en su misericordia me pusiera un una actitud sensible a su palabra recuerdo un hombre con su sencillez como también precisamente pues nos explicaba a toda una congregación cómo fue su encuentro con jesús las causas por las que necesitaba encontrarse con jesús la perdición en la que se encontraba recuerdo que todo aquello golpeaba mi corazón recuerdo que hice mía aquella palabra deseaba descansar como como aquel hombre me transmitió el hombre a día de hoy es un hermano donde le aprecio muchísimo donde juntamente aquel tiempo que pude convivir con él me reflejó el amor de jesús fue muy especial me siento privilegiado de poder haber respondido de aquella manera al evangelio sentir el llamado de dios de poder perdonar mis pecados aquellos que tanto tormento traían a mi corazón recuerdo a mis padres a mis amistades a muchísima gente sufriendo por causa de mis pecados por causa de mi actitud rebelde y saber que todo esto costó la sangre de jesús en la cruz a mí me cautivó conmovió mi corazón golpeó de una manera terrible como nunca otra palabra había golpeado mi vida ni los consejos de mis padres que en su buen deseo de enseñarme de tratar de animarme a conducirme en esta vida de una manera sensata prudente no fueron suficientes la palabra de jesús realmente pudo traer descanso a mi corazón y juntamente con el testimonio de otras personas que sé que se encontraron con jesús hicieron un gran trabajo prepararon mi corazón para ese momento donde verdaderamente tuve que comprometerme seriamente con con jesús tuve que reconocer mi gran necesidad y pude descansar hoy día sé que tiene tanto que hacer dios en mi propio corazón hasta el día en el que podamos descansar en una eternidad con él es un gran privilegio el poder descansar tu alma de este mundo donde muchas veces se carga de una manera muy fácil donde nuestro corazón es asediado por tantas y tantas corrientes donde realmente lo único que hacen es distanciarnos más de dios la verdad que siento en mi corazón el poderos animar de una manera breve a que podáis tener un encuentro con jesús a través del evangelio a través de la verdad de dios a través de su palabra recuerdo como su palabra golpeó mi corazón como hoy sigo teniendo encuentros con mis hermanos cuando nos reunimos con la necesidad en nuestro corazón de poder exponer todas nuestras situaciones todo aquello que le corresponde a dios solucionar son momentos muy agradables a mi corazón donde él se encuentra y se reúne con nosotros su presencia habita en medio de nosotros y sigo estando hoy descansado en saber que que dios se agrada de revelar a su hijo jesucristo si hay algo que pueda enfatizar en la actitud que me que me condujo a poder tener este encuentro con jesús fue el dejar a un lado mi orgullo dejar a un lado mis preceptos mi opinión acerca de de la propia vida acerca de quién es dios y con un corazón humillado rendido que sé que su soberana gracia trajo esto a mi corazón clamar a él reconocer que sin él nada de lo que de lo que ha traído este descanso a mi vida sería posible me gustaría leeros un una invitación que el propio jesús nos nos deja en su palabra y es en el evangelio de san mateo capítulo 11 versículo 28 y nos dice así venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar esta invitación recuerdo que recién empezar a leer la biblia trajo a mí a mi vida un descanso un saber que dios está interesado en mí que dios ha hecho un gesto de gran amor mandando a su hijo jesucristo para que podamos encontrar un descanso y una salvación en él la verdad que hoy es como me encuentro satisfecho contento de que dios tuviera este buen deseo y esta buena voluntad sé que dios es así es benevolente es misericordioso y es paciente para aquellos que aún no han tenido un encuentro con jesús mi único ánimo en este momento es que podáis encontraros con él